De tanto correr por la vida sin veno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer, mejor que de mí. De tanto ocultar la verdad con mentira Me engañé sin saber que era yo quien pedí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me cuido nunca llorar Yo que siempre he venido me olvidé de vivir 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 Diceñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diceñame los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acortame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diceñame Diceñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acortame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción ¿Y el versito? Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diceñame 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 que todo, todo de mi vida sacé de mis adentro lo que allí crecía una obsesión inmensa por hacerte mía una voz en mi pecho que no me mentirá pero las cosas buenas siempre cuestan tanto fue por demás luchar contra todo tu encanto y parezca contigo hasta la viva bondad del canto que borre de mi triste derrota y ahora te vas a saber lo que no pude mi tortura en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía a quien le darás todo lo que no le diste a mí quien llorará por ti como yo algún día pero las cosas buenas siempre cuestan tanto fue por demás luchar contra todo tu encanto y yo arriesgué contigo hasta la última gota del canto que hoy refleja mi triste derrota y ahora te vas a saber lo que no pude mi tortura en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía a quien le darás todo lo que no me diste a mí quien llorará por ti quien llorará por ti como yo algún día quien llorará por ti como yo algún día yo 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 Te regalo una rosa, la encontré en el camino, no sé si está descruda o tiene un solo vestido, no, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Todo el mundo. No lo quieras tú. Ay, amor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al destino. Tiene ese coro. Ay, 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 amor. Tiene ese coro. Tiene ese coro. Tiene ese coro de soledad. Tiene ese coro. 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 Yo soy satélite y tú eres un universo de agua minera, un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor. Ay, 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 ay... De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarlo, la prisa puede más que la pasión, me pesa cada día. Los recuerdos y los ratos, como dardos clavan este corazón, y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a depresar. ¿Y si nos quedaba un poco bien? Si mañana acaban nuestros días, y si no te digo suficiente que te adoro una vida. ¿Y si nos quedaba un poco bien? Si no pudiera hacerte más el amor, y si no llego a durarte, y nadie fuera de amarte más que no. Tarde muere lento, y las horas me consumen, estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo. ¿Cómo fue que la costumbre, cambió nuestra manera de querer? Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar. ¿Y si nos quedaba un poco bien? Si mañana acaban nuestros días, y si no te digo suficiente que te adoro una vida. ¿Y si nos quedaba un poco bien? Si mañana acaban nuestros días, y si no pudiera hacerte más el amor. ¿Y si nos quedaba un poco bien? Si no llego a durarte, y nadie fuera de amarte más que yo. Nadie sabe en realidad, y nadie fuera de amarte más que yo. ¿Y si nos quedaba un poco bien? Si mañana acaban nuestros días, y si no te dices suficiente que te adoro una vida. ¿Y si nos quedaba un poco bien? Si mañana acaban nuestros días, y si no pudiera hacerte más el amor. ¿Y si nos quedaba un poco bien? ¿Y si no pudiera hacerte más el amor? Si no llego a durarte, y nadie fuera de amarte más que yo. ¡No vayas presumiendo por ahí! 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 Diciendo que no puedo estar sin ti, ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir ¿Tú qué sabes de mí? No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora quiero historia junto a ti Donde hacerlo siempre es volver a empezar Donde el mundo se para y te observa girar Tiempo de mal, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar Es tiempo y despirar Pésame en tiempo de mal Un, dos, tres, un, dos, tres Si para que bailar Haz que este tiempo de mal Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Un, dos, tres, un, dos, tres 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 Un, dos, tres Un, dos, tres, 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 un, dos, tres Mi tiempo para ti Yo no sé que soy de tu agrado No vienes a sentarme en sí Que yo te ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No va porque me enamoro Se ponen a dar quereñas Las palmas son más altas Y los muertos conmigo No quieren que yo te quiera Me refieren el impedimento Y no me dejan salir Te ocultarán tu ejemplo Crea que mucho lo siento Pero que dirán de mí Que ningún amor le pasó Por eso es que aún no le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llegará a ver el barrio Que me lleven salir No quieran salir Pero que mi amor le pasó A mi corazón Y no me dejan estar Y no me dejan salir Y no me dejan salir No me dejan salir Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panar. Quiero que me diga, dígame cómo te quiero a ti. Mamita buena, sí. La mi amor es un medida, tú dígame cómo abeja al panar. Pita la pena que me va a la mierda en mi vida. Realmente, yo lo siento, pero que dirán de mí. Tengo un amor de pasión y me voy a padecir. Quiero que me diga, dígame cómo te quiero a ti. Dígame cómo te quiero a ti, dígame cómo se me diga. Dígame cómo abeja al panar. Viva la tierra, mi vida. Dígame, solamente una vez. Norica! Ver a la casa de mi herida. Dígame cómo te quiero a ti, senhorclame cómo te quiero a tu vida. Quiero que me digan, yo liga a ti. Quiero que me ayude a ti, por tu mama a ti. Quiero que me diga, dígame cómo te quiero a ti. Quiero que me digan de mí que! Quiero que me digan de mí que! Quiereme solamente una vez Y no encuentro un corazón, que me sepa coger, cuando yo llego a tu puerta, llega la veja al pañal, llega la veja al pañal. No es posible que usted suporte a barra, de mirar los ojos de quien morre en sus manos, y ver en el mar se debater un sofrimiento, y hasta sentirse un vencedor, en este momento. No es posible que en el fondo de su peito, su corazón no tenga lágrimas guardadas, para derramar sobre o vermelho derramado, no azul das águas que usted dejó machadas. Seus netos vão te perguntar em poucos anos, de las baleias que cruzaban oceanos, que ellos miran en velhos libros, o los filmes, los archivos, los programas despertinos de televisión. El gusto amargo de un silencio en su boca, va te llevar de vuelta a un mar y a fúria louca, de una cauda exposta a los ventos, en sus últimos momentos, relembrar de un troféu en forma de arco. No es posible que usted suporte a barra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un grande mañana, noche y día, saltando a ver desde aquí, y así en tus ojos algo me descubrí. Las voces decían que ella nacía, y a tu decir, conmigo, desde que me dejaste, yo no sé, por qué, para mi, para mi, es más grande, sin dolor, el carro que está en nuestro cielo, no mar o la casa sin estrada, no sabes de amor, que no te veja, no sé, por qué, para mi, es más grande, sin estrada, no te veja, sin estrada, no te veja, un amarillo, más grande, sin estrada, no te veja, sin estrada, no te veja, ¡Gracias! 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 Te recuerdo así, jugando a enamorar, vanidosa, caprichosa, ideal, te recuerdo así, amando sin amar, impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar. Fría como el viento, peligroso como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar un corazón, no sé si te tengo, no sé si quieres o te vas, eres como un potro, sin tomar. Fría como el viento, peligroso como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar un corazón, no sé si te tengo, no sé si quieres o te vas. Fría como el viento, no te dejas amar un corazón, no sé si te tengo, no sé si quieres o te vas. Fría como el viento, peligroso como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar un corazón, no sé si te tengo, no sé si quieres o te vas. Fría como el viento, peligroso como el viento, eres como un potro, sin tomar. Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júbete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto en mí? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué es de los amor? Que lo quiero y no lo quiero ¿Para qué tanto deseo? Oh, amor I believe it will be forever Every time that feeling dies Then I tell myself I'll never Never fall in love again But I know when we're together I start all over again Every time I fall in love And you love me so completely And I am left to feel the dark And you spend your nights And if you please me every time And I love you more But I know that you will be free And you have to goい When I'm in love And I know that you love me And I know that you love me I know that you will be free And of course you leave me free And I am como tú ¡Suscríbete! 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 Ni que me desapareciste Como agua en tres manos Solo han sido tres semanas y yo siento Que pasaron muchos años Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado ya sañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto La quería ya tanto Que a partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que la alma le estaba cambiando Y es que la alma le estaba cambiando De niña a mujer Que no debería haber De niña a mujer Y ya sabía que te iba a perder, y es que el alma te estaba cambiando, de niña a mujer. Te quería ya tanto que a partir de mi lado, ya sabía que te iba a perder, y es que el alma te estaba cambiando, de niña a mujer. Como te atreves a mirarme así, a ser tan bella y encima sonreír, Mía, hoy serás mía, por fin. Cierra los ojos, déjate querer, quiero llevarte al valle del placer. Mía, hoy serás mía, por fin. 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 Mía, hoy serás mía,enn�� serás mía. Mía, hoy serás mía, pero voy a ayudar me nadar, No me hagas sufrir, no te das cuenta, que tengo sed de ti, la mía, pues eres mía, por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ser rico que yo soñé. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas como mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más ya no. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas como mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más. Yo no puedo más ya no. Tu amor está completamente tierno, un jornado de recuerdos. Y sin saber, eres el cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte, no sé lo occidente, me clava de repente. Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico al verde venta de tu voz, ponerme un parcho a mi alma. Átame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, como el mar de la fuente. Espíriticio, tímido, tímido, como un beso que cae. Espíritu, tímido, 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 como un beso que cae. Y se enciende si es que acaso me quieres. Tu amor despierta en la azucarita De rosas me salpita Y sin saber que es una vía latia Que gira en la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrilla Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de todos O le pido un pancho a mi alma Acae al pulgar derecho de tu corazón Y libre por estar mi amor en tu amor Como un frío, frío, frío Como el agua del frío O caliente Como el agua de la fuente Y libre, libre, libre Como un beso de caña Y seduciente Si es que acaso me quieres Tú eres el marolito y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú Frío, frío, frío Como el agua del frío O caliente Como el agua de la fuente Y libre, libre, libre Como un beso de caña Y seduciente Si es que acaso me quieres Frío, frío, frío Como el agua del frío O caliente Como el agua de la fuente Y libre, 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 libre Como un beso de caña Y seduciente Si es que acaso me quieres República Dominicana Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y agarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte Hazte loco que ya no puede más Te quiero como no quise Te quiero como no quise Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a contar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que esté en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba En mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes, amor? ¿Sabes, amor? No. No. Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la sede equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis fregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la sede equivocada y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No te amo Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño Y todo el bien que ella me da La nostalgia tiene hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los paroles A iluminar la oscuridad Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Ya mi té me parachoquea un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve Mi enviador desliza Baila el paraprisa La negra mi corazón La negra mi corazón Loco por la dulce de su beso Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Me abastezco de esa mierda Me abastezco de esa mierda Me abastezco de esa mierda Yo lo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha cerca No me arriesgo en marcha cerca No me arriesgo en marcha cerca Yo lo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya quien tiene parachoquea un corazón En nombre de ella No me arriesgo en marcha cerca Under el pan No me arriesgo en la cara No me arriesgo en marcha cerca No me arriesgo en marcha cerca No me arriesgo en marcha cerca Esto va directa y siempre riendo Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre me saca de ella Cuando amante pienso en ella Ya pinté del caracho Que un corazón en nombre de ella 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 Viviré en tu recuerdo Como un cintiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide mi Dios Cuando dosas se amó Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que es un humor Me quedo en tus tupidas, mi viento Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Andaré sin saberlo Dentro de tu corazón Y seré un mar de ciervos Una frase silente La elegía de un verso No se leola $4.1 municipal Me tosté en tus mejillas La elegía de un vistazo Como un hondo Me tosté en tus mejillas de tu partida, de tu partida. Me tosten tus mejillas como un sol en la tarde, se descarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo. Y mi amor en los mares de tu partida, de tu partida. Tu partida. Tu partida. Gracias por ver el video. Nathalie, de la distancia, tus recuerdos viven, yo que fui tu amor del alma, y a tu vida, tantos días, que será de ti, ¿dónde estás que ya, el amanecer? No oye tú cantar, quien te cuidará, vivirá por ti, quien te esperará. Nathalie, Nathalie, ayer picando, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza, de querer vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti, dónde estás que ya, el atardecer ya no ha vuelto más? ¿Qué será que a ti, no te importa ya, que yo sufro así? Nathalie. 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 ¿Quién te espera ahí? Nadal ¿Qué será que aquí? ¿O te importaría? ¿Quién te espera así? Nadal 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 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres Para mi tu eres La gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor ¡Eres secreto! ¡Eres secreto de amor! ¡Delante la gente! ¿No me pides? ¿no suspires? ¿No me llames? ¡A qué llames? ¡Delante de la gente! No soy tu amigo, hombre, digo, qué castigo. Eres secreto de amor, secreto de amor. Eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto. Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Delante de la gente no me pides, no suspires, no me llames. Y aunque llames, el tener a gente son sonido, hombre, digo, qué castigo. Eres secreto de amor, secreto de amor. Les puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia. Se llamen, se llamen como se llamen. Para mí han sido la gloria. Eres secreto de amor, secreto de amor. Eres secreto de amor, secreto de amor. Eres secreto de amor, secreto de amor. Como a un amigo más, como algo de siempre. Ya ves, me equivoqué. Creí que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo. Tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti. Tengo todo excepto a ti, el sabor de tu piel. Bella como el sol de abril. Bella como el sol de abril. Que absurdo el día en que soñé que eras para mí. Tengo todo excepto a ti. Tengo todo excepto a ti. Tengo todo excepto a ti. Se ve que no te voy. Se ve que no me vas. Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Venía como el sol de abril Y absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Siento todo excepto a ti Y lo amanece tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu amor No toco por 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 tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Por tu amor Por tu amor Por tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Me aloca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gusta en tus manos cuando te saludo. Y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar, tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, me dio despistado, pecado, pecado fuera no soñar. También poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta todo, todo me gusta todo, todo me gusta todo, todo me gusta todo. Lo pecado amanecer pensando que me gusta todo, todo me gusta todo, todo me gusta todo. Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Perdón si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Y si quieres que viva el beso, me borre el destino a ti Más que te quito tu piel, te puedes ir a lo de esta Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré adiós por ti De ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí ¡Viva! 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 Desgarré mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti nuevo me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Si, 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 ¡oh! Tengo un corazón, respirado de esperanza y de razón, Tengo un corazón que madrugada donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para borrarte, acordar de tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta aquí Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para borrarte, acordar de tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para borrarte, acordar de tu cintura Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para borrarte, acordar de tu cintura Un pez para borrarte, acordar de tu cintura Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.